¿Cómo se ha sobrevivido las universidades? Yo tengo mucha confianza que las universidades seguirán haciéndolo y lo que estamos viendo ahora no es nada que una adaptación normal y necesaria a los cambios que estamos presentando ahora. ¿Cuáles son estos cambios? Pues son múltiples. Pasamos de una situación en la cual había poca gente que accedía a la universidad, ahora cada vez son más, por lo cual hay más demanda. Hay más demanda también porque el tipo de trabajo que se está pidiendo requiere cada vez más información y hay formación de los estudiantes y todo esto hace que evidentemente la universidad se tenga que adaptar. ¿Cómo se tiene que adaptar? Hombre, yo creo que ya las universidades lo han hecho bien en los últimos siglos, que es solamente seguir el patrón como tienen que hacerlo. Como lo vemos ahora, yo creo que siempre habrá universidades grandes, pequeñas, que compiten, que no compiten, que son complementarias, porque al final lo que es importante quizás no es tanto la dimensión, es si son o no son capaces de preparar a los estudiantes a lo que necesitan después. Y eso es la clave, no tanto la dimensión, cómo se hace, sino es un modelo de aprendizaje bueno que adapte y permita a los estudiantes estar preparados para su futuro o no. Y eso va a ser la clave. ¡Gracias!